Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo rastro, un nuevo vídeo de compras en el rastro, es el number 8, número 8 y creo que hoy sí que sí, así como el anterior fue bastante light, que justamente ahora antes de grabar este vídeo me estaba mirando cómo estaba en el anterior rastro y está con esta misma camiseta es verdad que esta camiseta me la pongo mucho a poner por casa porque es de manga larga pero no es súper gorda y además me la puedo cortar cuando tengo calor porque la zona que estoy, que si no habéis visto mi setup y de mi setup, me voy a poner aquí un poquito de spam porque estoy en una zona así muy recogida de mi casa que es un bajo y hace como un poco de frío aún y en verano hace fresco y en cambio en invierno hace como calor porque se concentra el calor, yo que sé, bueno, cosas de esta habitación vaya chavos he pegado, vamos a empezar con el vídeo en sí empezamos fuerte con Metal Gear Solid 2 Substance, Agideo Kojima Game, ¿vale? muy guapo, no voy a encontrar esto por el rastro pero no tiene CDs, no tiene CDs, chicos, no tiene CDs era solamente la carcasa, ¿vale? con las instrucciones y me la han vendido por un euro por un euro, chicos, y le digo, es que esto no vale nada digo, sin el juego y tal, me pedía 3, eh digo, no lo compro pero por un euro, digo, bueno, pues quién sabe, igual algún día consigo los dos discos no lo sé, ya veremos pero bueno, pero es que por un euro no puede dejar escapar una caja, tío no sé, da igual, ya no la caja que ya la caja, si fuera hubiera sido otra es que está con las instrucciones digo, pues ya completaré el juego un pau, pues, tío no sé, me lo compro cosas que pasan en cosas que pasan en los rastros, ¿vale? y no os voy a engañar, es un juego que que tampoco me me entusiasme, es decir, no me lo voy a quedar seguramente cuando lo complete seguramente será para cambio para conseguir otros no es para mi colección pero bueno, por un eurillo pues nada, me era pillado ¿qué más? Monster Hunter Generations, ¿vale? que incluso se mantiene ahí la la etiqueta del game 24 pavos, yo creo que vale este juego madre mía y nada, me ha salido por 3 eurillos completo, ¿vale? 3 euretes completo, he visto que en CES está sobre los 10, 11 pues bueno, he dicho, joder creo que está bien de precio me hace la mañana para la España ¿vale? los Monster Hunter que siempre son juegos bastante guays igual le he hecho algunas horas ya veré valoraré pero bueno por 3 eurillos, tío es que está a precio de rastro y a precio de rastro pues hay que llevárselo, tío no hay más es que no hay más ya veremos qué hacemos veremos si es una buena inversión o no sabe mal decir una buena inversión sabe mal decirlo pero bueno ya ha pasado una época de todo esto de que ya somos conscientes de cómo está el mundo de los videojuegos así que nada me servirá para mejorar mi conexión con otras cosas si lo cambio si lo revendo si lo llevo a CES ya veremos pero por 3 pagos, tío creo que está bien creo que en CES dan 3 o 4 yo tampoco voy a hacerme millonario pero bueno si puedo sacarme algo pues bien pues ya os digo está a 10 en CES yo lo pondré seguramente a 7 6, 7 euros y bueno pues de 3 a 6 me saco 3 pavetes he hecho la mañana yo que sé sin más la gasolina de mi moto de ir al rastro ¿vale? ya está campañita que aún nos tenemos que excusar con estas cosas pero bueno es igual ya me entendéis y después a un chico le he comprado dos juegos que uno seguro que me lo quedo porque es de Disney y el otro hay que ver qué hacemos con él son estos dos juegos ¿vale? esperad que tiene aquí como un enganchina son estos dos juegos ¿vale? estos dos juegos esperad joder están los dos con joder con unas mierdas perdón primero este Disney es por fútbol juego bastante guay es bastante divertido totalmente bueno es inglés es para a ver si no es para España también o sea es castellano lo que pasa es que no tiene las no tiene las no tiene las las estas las instrucciones ¿vale? es un juego bastante carillo me ha sorprendido en Zex cuando lo he visto cuando estaba en Zex digo hostia no me lo esperaba no me lo esperaba ¿vale? y después igual que este Super Monkey Ball tampoco me esperaba que costase lo que cuesta en Zex curiosamente este juego me lleva a la infancia de jugarlo con pues con amigos en mi pueblo ¿vale? en una play 2 no sé si era este exactamente o no porque lo desconozco no estoy muy metido en una saga Super Monkey Ball pero era muy guay era tipo un mini golf de hacer hoyos de era muy guay me acordé podías medir la fuerza no sé qué y me acordé toda la vida que con un colega le dije si hago hoy un uno me regalas un Pokémon amarillo Javi si estás viendo este vídeo me debes un puto Pokémon amarillo desde hace 20 años ahí queda y tío hice un huyo y nunca me lo tío ese Pokémon bueno cosas de la vida este es un juego de nostalgia me lo quedaré es verdad que no es de mis principales colecciones ni mucho menos pero bueno he pagado estoy súper contento de lo que he pagado pero bueno es igual el chico que vendía estos juegos sabía de que iba la cosa rabia pero bueno porque no son precios quizá de rastro he pagado 18 euros por los dos vale hemos empezado 25 yo le ofrecía 10 le he dicho yo 15 me he dicho que no que no que no y digo va pues último 18 o me piro y me ha hecho 18 bien bueno pues ya está 18 euros por los dos bueno Gamecube no es una consola fácil de encontrar en rastros así que nada bien bien ya está no le deis más vueltas ha dicho bien después mandos venga os enseño mandos que mierda tubo bueno ya lo limpiaré luego mando de Playstation 1 pero es oscuro pero es de Playstation 1 o sea es de Playstation 1 es de Playstation 1 vale pero es oscurecillo o sea que curioso lo he probado lo he tocado lo he probado en mi Play 2 que bueno siguen funcionando en Play 2 para los que no lo sepáis los mandos de Playstation 1 funcionan en Play 2 y funciona funciona bien va bien vale y nada contento porque me ha costado apenas 4 pavos sonaba o sea sacaba buena pinta pero si no 4 pavos yo siempre los mandos suelo tener un tope de 3 pero es que estaba en muy buen estado y tenía y tenía todas las las pestañas es importante ver las pestañas si encontrás un rastro un mando de perdón un mando de Playstation 1 ver como las pestañas no se como se dice las pestañas bueno las clavijas que estén todas vale son 3 por cada slot digamos vale no se si estará viendo en cámara pero bueno estaban todas y por eso sabía que tenía muchos números de que funcionase bien siguiendo con los mandos pues un nunchuck azul un euro un nunchuck azul un euro no se si es de Nintendo oficial si alguno lo sabe yo creo que si pero se que también sacaron mil nunchucks y mil cosas y bueno pues nada un pavete lo he probado en la Wii y funcionaba así que contento por un pavo pasa que está más trillado que trillado por ejemplo ahí no sé si lo veis ahí se ve que está el joystick hecho una mierda pero bueno funciona bien así que contento además de color azul ahora hago el paripé tengo el mando blanco y esto de color azul pues bueno contento juego de PS Vita ahora juego de PS Vita este en Most Wanted juego de PS Vita en Most Wanted con las instrucciones y todo así que bien una tienda compré en una tienda que se llama Cop Games lo he estado mirando y ya no existe Cop Games curioso Most Wanted y este he pagado 6 pavos 6 pavos bueno los he pagado porque esto no falla esto no falla no va a haber problemas y alcanza mi PS Vita ha funcionado y punto no esperaba contarme cosas de PS Vita 6 pavos un juego que ahora mismo joder ha ido subiendo el puto Most Wanted yo me acuerdo que hace un año dije bueno ya lo compré algún día en un Zex porque en Zex estaba 6 ya en el Zex creo que está 15 o no sé una locura en Wallapop sobre los 10-15 bueno 6 euros y hasta un juego más para mi colección de PS Vita que si queréis un vídeo de la colección de PS Vita pues me lo dejáis en los comentarios y contento porque no esperaba encontrarlo es un juego que esperar algún día que salga alguna buena oferta en Wallapop en algún lotecillo pero bueno pues lo he comprado y ya está Netflix Speed que siempre es una buena saga PS Vita que me encanta es una consola que me encanta es de las pocas consolas que digamos colecciono si van saliendo cosas me las suelo pillar y nada bien contento la verdad contento y para el final un juego de Pokémon un juego de Pokémon perdonad hostia esto viene de mierda todo lo que he comprado hoy que le pasa tío no sé es que adiós no sé si lo veis ahí qué será esto tío bueno es igual juego juego de Pokémon es español vale el Pokémon plata mi primer Pokémon es el primer Pokémon que jugué en la historia es un juego que estaba esperándome a conseguirlo pues o precintado con caja muy buen estado en estado mint pero bueno lo he visto hoy y no he podido resistirme obviamente ya sabría que la pila no funciona no funciona la pila pero bueno no me lo esperaba encontrar en un rastro y además por el precio que he pagado me ha dicho chico eh esto Pokémon Pokémon era magrebín no lo digo malas ni hago apología de yo que sé qué que la gente se le va a decir amigo esto no sé qué esto no 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 muy caro muy caro porque lo vendía a 10 y no me la llevo ¿sabes? y le he dicho 5 y no y no hablemos más porque no voy a hablar más y me voy ay se ha puesto se ha puesto se ha puesto como una fiera no sé total que me ha visto volver a pasar y me ha dicho eh tú 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 y yo qué ¿sabes? en plan yo ya molesto porque soy también bastante orgulloso y digo ¿qué quieres? me dice ¿para 5? y digo joder macho pues nada y al final 5 no me lo iba a llevar porque os digo me lo iba a comprar me lo quiero comprar es un proyecto de comprármelo precintado o no porque cuando te pide mil pavos pero en muy buen estado es un juego que ojalá algún día comprármelo ¿vale? y nada pues eso 5 eurillos un Pokémon plata tengo que cambiar la pila y ojo que igual lo juego ojo que igual lo juego fue mi primer Pokémon Cyndaquil fue el primero que escogí en mi vida Tiplosim tal no sé qué es verdad que había jugado antes a Pokémon porque mi primo tenía el Pokémon tenía tanto el azul como el amarillo o el rojo no me acuerdo el amarillo 100% porque salió más tarde y yo el primero que tuve fue este así nada muy contento y muy muy va a haberlo encontrado en un rastro chicos espero que os haya gustado el vídeo ¿vale? bastante guay tenemos mandos tenemos tonterías que yo hago de comprar medio vacío ya lo completaremos cosas de 3DS cosas de PS Vita y cosas de Game Boy como este Pokémon plata una locura así que nada espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el siguiente y nos vemos chao